Víctor Romero, que nos va a dar una charla que ya habíamos quedado y que tenemos muchas ganas de que la de. Nada más que se había atrasado un poquito, me tocaba en abril, pero bueno, finalmente hoy tuvimos la sala y aparte dijimos hasta que tengamos esta sala, que es la bonita. Y entonces nos va a dar una charla de cómo Planck introdujo la constante H, una interpretación. ¿Pueden subir ahí arriba? ¿Al lugar arriba? ¿Sí se ve desde arriba? Para que nos queden parados, hay lugares allá arriba, está vacío. Bueno, gracias a Patsy Goldstein por esta invitación en este ciclo que cuando ella lo creó hace un semestre, ¿no? La idea es, yo creo que nos sentimos a veces medio dinosaurios, medio obsoletos, que ahora todo es complejidad y cosas muy sofisticadas. Y hay un aspecto interesante, más histórico, básico de la física estadística. Y en este caso, de la conjunción entre la física estadística y la mecánica cuántica, que es de lo que les voy a hablar el día de hoy. Y entonces, pues la idea de Patsy y de estos seminarios, según entiendo, es dar como esta otra visión, ¿no? Un poquito de cuestiones históricas y de cuestiones básicas que yo les digo en mis clases que a mí me da el temor que estemos perdiendo conocimiento, ¿verdad? De que somos tan computólogos ahora y tan súper sobrearches de contraespecializados, pues que muchas cosas fundamentales a lo mejor se nos van. Pero para eso estamos los que somos de la casi tercera edad, aunque todavía no llego a la tercera edad, para recordar, ¿no? Para mantener la flama y alguno de ustedes que le guste un poquito la historia y la física seguramente hará cosas similares. Esta charla tiene 17 años que la hice y es la misma charla, le he cambiado unas cosititas por ahí y tiene un montonal de colorcitos. Y es porque estábamos fascinados con el PowerPoint hace 17 años. Entonces queríamos ponerle muchos colores y ya no se usa. La he querido disque modernizar, pero la he dejado tal cual por nostalgia. La dejé casi como está. Le cambié la carátula, por ejemplo. La hice en el año 2000, porque en el año 2000 se cumplieron 100 años de que Planck hizo su trabajo. El trabajo de Planck lo hizo en 1900, que es el que les voy a platicar el día de hoy. En 1900 Max Planck descubrió, en mi opinión, aunque muchos dirían que la inventó, es un buen debate si se descubre o se inventa la ciencia, descubrió la constante H, que es la que abre lo que estamos viviendo ahora. 100 años después, 117 años después, estamos viviendo un mundo muy peculiar con computadoras, micrófonos de toda clase, hornos de microondas, láseres. Me puedo pasar todo el día hablando de eso. Y todo es la cuántica, es la mecánica cuántica. Y Max Planck abrió esta puerta, aunque la puerta estaba casi por abrirse, pero a alguien le toca abrirla. Y fue a Max Planck a quien le tocó. Y entonces lo que quiero hacer en esta charla, voy a quizá ir un poco rápido, ya estoy medio acostumbrado a darla en dos horas, la tengo que meter en una hora, a ver cómo le hago. La hice para una hora hace 17 años. Ah, les decía, hace 17 años se cumplieron 100 años. Y entonces estábamos todos emocionados. Y yo dije, bueno, yo voy a dar una charla de cómo le hizo Planck. A mí me gusta la historia, no soy historiador. Y por eso le llamo una interpretación. Porque puede ser que a lo mejor tenga yo cosas incorrectas en cuanto a la historia, ¿no? Me baso en varios textos. Uno muy recomendable. Es un libro escrito por un físico, por Emilio Segre, que se llama De los rayos X a los... ¿Cómo es? From X-rays to... ¿To qué? To quarks, ¿no? From X-rays to quarks, creo que se llama el libro. Es un historiador, es un físico historiador. Hay otro historiador que es historiador de verdad, que se llama Martin Klein. Unos textos de él. Y artículos por aquí, artículos por allá que me encontraba. Lo hice mal, no puse mis referencias, ya se me olvidaron. Y por supuesto, mi propia cosecha. Y a lo mejor con los años la he ido tergiversando y ya doy más mi propia cosecha. Es lo que pasa cuando uno cuenta la misma historia muchas veces. Al ratito ya no es la de verdad. Pero procuraré que así sea. Ok, entonces empecemos. Este es nuestro héroe, Max Planck. Max Planck vivió un montón de años, como pueden ver. Nació en el 58 de los 800 y murió en el 47, poquito después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Alemán. Estudió con Kirchhoff y con Helmholtz en persona. Él se quejaba que los dos eran malísimos profesores, aunque aprendió con ellos. Fue profesor de la Universidad de Berlín. Le dieron el puesto por ahí de 1890, cuando tenía como 30 años, ¿no? Max Planck. Ah, el año que entra va a cumplir. ¿Cuántos años? Ciento. Es que muchos amigos míos cumplen años en esa época. Entonces les voy a decir que nacieron 100 años antes, después que Max Planck. Fue profesor de la Universidad de Berlín y luego después se convirtió en una figura enorme, ¿verdad? Con los años. Muy joven, empezó a los 30 años en ese puesto y se convirtió en un gran profesor. En 1900 descubre a H. Y en 1918 le dieron el premio Nobel por el establecimiento y desarrollo de la teoría de los cuantos elementales, de la mecánica física, ni más ni menos. Pero para ver un poquito el contexto, tenemos que remontarnos unos años antes y entender cómo era, cómo estaba el mundo científico y las ideas un poquito antes de Planck, cómo es que Planck se involucra en este problema. Y entonces, muchos de ustedes saben que yo doy termodinámica, entonces por alguna razón todos estos temas me apasionan. Y más o menos la termodinámica, hay muchos nombres asociados a la termodinámica, pero yo creería que los importantes son Carnot y Clausius como los que verdaderamente dieron el gran paso. Entonces, rápidamente, un minicurso de termodinámica. Recuerden que hay dos leyes principalmente, que son la primera ley, que es la conservación de la energía, que nos dice que cualquier cambio de la energía es igual al trabajo más el calor. Y lo importante de Clausius fue darse cuenta que el calor podía escribirse en términos de otra función llamada entropía. Algo medio extraño, también es todo un tema hablar de la entropía, ¿verdad? Aquí la vamos a tocar porque es crucial, pero hablar de la entropía per se requeriría de otra charla. Y entonces hay una relación entre el calor, la temperatura y la entropía, que esa es la contribución de Clausius. Pero él hizo algo más. Él se dio cuenta de la segunda ley que se conocía en forma empírica. Él apostuló de una forma todavía más profunda, que dice que en cualquier proceso de un sistema aislado, la entropía nunca disminuye, o aumenta o se queda igual. Eso quiere decir que la irreversibilidad existe. Lo que está diciendo es que lo que le llamamos irreversibilidad existe. Eso fue lo que Clausius hizo tremendamente. Sin embargo, unos cuantos años después, otro personaje fabuloso que es uno de mis héroes, estudió qué era la entropía. Unos cuantos años. No crean que pasaron muchos. Esto fue en 1840, por ahí cuando Clausius formalizó la termodinámica. Y en 1872 entra este otro personaje, que es ni más ni menos que Boltzmann. Aquí hemos escuchado un par de charlas de Boltzmann ya. Y Boltzmann era un atomista. Fíjense, el siglo XIX, el punto del siglo XIX, aquí hay más lugares, si no son tímidos se pueden pasar a sentar por acá. En el siglo XIX, la gente fue el origen del atomismo. Nosotros vivimos en una época en la que los átomos, hasta cualquier niño de primaria considera los átomos como algo tangible. Pero así no era. Hace tan solo 100, 150 años, la existencia de los átomos era tan solo una idea. Pero había gente como Boltzmann, y antes de Boltzmann, Maxwell, el de las ecuaciones de Maxwell, que eran atomistas. Ellos creían que la materia sí estaba, que no era una sola idea, sino que la materia sí tenía átomos, porque permitía a esa idea explicar un montón de cosas y andaban buscando evidencias experimentales para lograrlo. Y Boltzmann encontró que la entropía se podría escribir como una constante que no debería de escribirla. Ahí van a ver más adelante, porque esa constante por primera vez la escribió Planck, como vamos a ver. Pero de manera moderna, decimos que la entropía es una constante que se llama K, la constante de Boltzmann ahora. Lo importante es que es igual al logaritmo del número de estados que un sistema puede ocupar cuando está en equilibrio. Un sistema cerrado, uno ve cuántos estados puede estar, desde el punto de vista microscópico, y el logaritmo de ese número de estados, que es gigantesco, es la entropía. Entonces, la entropía es un número, fue lo que nos dijo Boltzmann, pero más que eso, nos dijo que era un resultado estadístico, que la segunda ley era un resultado estadístico. Es decir, que la entropía, en vez de nunca disminuye, es casi nunca disminuye. Lo que pasa es que el casi es tan chiquito, o más bien tan grande, que es casi. Eh, de mis cebolas. Si casi nunca disminuye. Es tan chiquito ese casi nunca disminuye, que lo podemos ignorar, es decir, nunca disminuye. Pero esto es un cambio brutal. Ahora no. Ya también estamos acostumbrados a la estadística, pero en el siglo XIX los físicos eran puristas. ¿Qué estadística? Ni que ocho cuartos. Ahí las cosas eran leyes o no eran leyes. Y a muchos no les gustó esta idea. Vean todos los efectos que uno hacía cuando apenas empezó el PowerPoint. Está uno fascinado por colores y me da vergüenza ahora, pero la dejo así. A muchos no les gustó esa idea estadística, incluido Planck. Planck empezó su carrera tratando de demostrar que Boltzmann estaba mal. Fíjense, tomen eso en cuenta para que vean las vueltas que da la vida y la historia. Entonces esta es una parte. La otra parte de la historia es muy importante. Este es otro señor, Gustav Kirchhoff, el de las leyes de Kirchhoff, de la electricidad. Por cierto, siempre comento que en el siglo XIX, medio del siglo XIX, se perdieron las navajas, porque todo el mundo tiene una barba fabulosa, ¿verdad? Para que vean que los científicos sí seguimos la moda. Puro cuento que somos unos nerds, somos medios nerds, pero sí seguimos la moda, ¿verdad? Entonces en esa época se ve que la moda era ser barbón. Y entonces Kirchhoff descubrió, entre sus muchas leyes, descubrió una muy interesante. La gente sabía que los cuerpos calientes emiten radiación electromagnética. Y esa radiación, el fuego, es lo más obvio. Y que esa, y que dependía de la temperatura a la que está el cuerpo, esa radiación electromagnética que emiten los cuerpos. Y Kirchhoff, y mucha gente antes, se dio cuenta que si un cuerpo emitía en una frecuencia, absorbía en la misma frecuencia. Encontraron esa ley. Que lo que emite y absorbe, si algo emite en una frecuencia de la radiación electromagnética, también absorbe en la misma. Ahora con la cuántica lo sabemos perfectamente, ¿por qué? Que en esa época era un misterio. Y Kirchhoff fue más allá y se dio cuenta de lo siguiente. Fíjense, lo que emite un cuerpo depende de qué cuerpo es. Y por lo tanto, lo que absorbe también. Porque ya dije que lo que emite, si emite, absorbe. Entonces, si un cuerpo emite, lo que emite, perdón, depende de quién es y por lo tanto lo que absorbe también depende de qué cuerpo es. No es lo mismo un metal que la madera que nosotros mismos, etcétera. El agua. Pero él se dio cuenta que el cociente de lo que un cuerpo emite entre lo que absorbe es independiente del cuerpo. Eso se llama una ley universal. Eso es interesante. A los físicos nos gustan leyes universales porque nos tienden a explicar muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, el cociente de lo que se emite entre lo que absorbe es una constante universal que identificaron como la ro que está del lado derecho que es función de la frecuencia de la que se está emitiendo y absorbiendo la radiación y la temperatura. ¿No tenemos un pointer por ahí? ¿Alguien tendrá un láser para no estar...? Porque yo hago así, yo veo, pero ustedes no ven a qué me estoy dirigiendo. Si alguien tiene un láser, les se lo agradezco. No se preocupen, no pasa nada. Entonces, Rho de NUT es la cantidad de energía de radiación por unidad de volumen con frecuencia nu y a temperatura T pero que tiene la radiación, no del cuerpo. Ya es una propiedad de la radiación. Entonces, Kirchhoff dijo, esto es súper interesante. Tiene que ver algo en la radiación electromagnética que el cociente de lo que absorbe y que emite siempre es la misma cantidad. Y dijo, se los dejo para la posteridad. Resuélvanlo. Yo ya estoy muy viejo y a ver quién lo resuelve. Esto es 1859, casi 100 años antes de que yo naciera. ¿Y qué es el cuerpo negro? El cuerpo negro es un cuerpo que todo lo que recibe lo absorbe y por eso diríamos que se ve negro porque no reflejaría nada. ¿Verdad? Por eso se llama negro porque toda la radiación que recibe la absorbe. O sea, tiene una absorbancia o coeficiente de absorción igual a 1 pero todo lo que emite como todo lo que absorbe estando en equilio pues todo lo emite. Entonces debería ser blanco. Pero bueno, ni modo. Lo interesante es que lo que emite es igual a la radiación que debería a la cantidad de energía que debería de haber en la radiación. Vamos a regresar a eso. Planck usó ese hecho de manera muy, muy original. Entonces, esta ley se quedó allí en 1859. Kirchhoff dijo, esto es interesante. A ver quién lo encuentra. Venga. Pasaron un montón de años. Esto es 1860 más o menos y entra Binn en 1893. Binn claramente era teórico. Qué guapos estamos. Era teórico. Nosotros estaban barbones ahí descuidados. Entonces, Binn no es cierto. En esa época todos eran medios teóricos y experimentales. Era bien padre. Ahora no se puede hacer eso. Todos tenemos que hacer una cosa o la otra. Pero bueno, Binn hizo un descubrimiento también fabuloso entre teórico y experimental. Binn encontró que con puros argumentos de termodinámica y de electrodinámica encontró que la fórmula, fíjense, a ver, para que quede claro, tras lo que voy es la Rho. Lo que Planck descubrió es la Rho. Es a lo que vamos a llegar. Pero vamos a ver los pasos que utilizó Planck para llegar a cuánto vale Rho como función de nu y t. ¿Ok? Entonces, Binn, aunque no sabía cuánto valía Rho, encontró que debería ser una función que fuera nu al cubo por una función de nu entre t. Eso es bien importante. Y eso es un ejercicio bien padre de termodinámica y electrodinámica que no tengo tiempo de hacer, pero lo tengo en otras dos transparencias. Sin embargo, no se quedó ahí Binn. Ya había resultados experimentales para los 1890s. Y no deberían porque se me va a ir el tiempo. Pero había muchos resultados experimentales en Alemania porque querían focos. El Kaiser quería que Alemania tuviera luz eléctrica y focos en toda Alemania. Y no se los iba a comprar a los gringos. De verdad. En Estados Unidos estaba ya toda esta cuestión con Edison y Tesla y toda esta gente. La electrificación del mundo estaba en camino. Pero el Kaiser dijo, no, aquí en Alemania vamos a hacer nuestros focos alemanes. ¿Cómo que qué? Y entonces puso dinero. Fíjense, qué cosa más extraña que un político puso un chorro de lana para hacer laboratorios que estudiaran cómo em... Le dijeron, ¿y qué se necesita para hacer focos? Bueno, pues tenemos que estudiar cómo emiten los materiales para ver cuál es un buen material y hacer un buen foco. Entonces había un chorro de lana para estudiar cómo emitían los materiales. Eso es bien padre. Y se hizo el instituto, por supuesto, Kaiser, que es Wilhelm II o algo por el estilo, no sea alemán. Entonces es muy interesante por qué había tantos experimentos. No es una coincidencia. Claro, después los alemanes ya querían pegar a todo el mundo, pero es otra cosa. Y entonces, con datos experimentales y observando que a mayor temperatura un cuerpo emite a más alta frecuencia, ahorita les voy a mostrar, Bin cuchareó esta fórmula y dijo, esta fórmula funciona. Fíjense, va como nu al cubo por una función de nu entre t. Y la exponencial, dicen que le gustó porque ya estaba la exponencial de Maxwell. ¿Ok? Entonces la exponencial era una buena función que ajustaba y resulta que ajustaba muy bien los experimentos de esa época. Se verificó aproximadamente en 1897. ¿Ok? Bueno, así estaba la cosa más o menos para 1890 y tantos. Aquí está la deducción, no la voy a hacer, no los voy a... Si tuviéramos tiempo la haríamos. Son un par de páginas. Lo importante es que esta es la curva de la ley de Bin. Ahí está escrita. Y esto se sabe, ¿no? De hecho se usa para medir la temperatura de los cuerpos. Fíjense que mientras más alta es la temperatura hay más emisión de energía y el pico se corre a la derecha. Esto se llama la ley de desplazamiento de Bin y se conocía muy bien y la gente la había estudiado experimentalmente en esa época. Entonces así estaba el asunto cuando en... Esto fue en 1893. En 1890 le dan a... a Planck la chamba de profesor de física teórica en la Universidad de Berlín. Creo que había fallecido Helmholtz. Entonces estaban un profe y se la dieron a él. Buscaron a Boltzmann. Pero Boltzmann era vienés y dijo ¿qué me voy a ir a vivir a Berlín con estos cuadrados? La buena onda está en Viena y de verdad era un cuate mucho más liberal. Tiene un chorro de escritos bien padres. Boltzmann. Entonces Boltzmann no aceptó la chamba. Él trabajaba de hecho luego en un lugar que se llamaba Gras en un pueblito. Era un tipo muy retraído y dijo yo que me voy a ir a Berlín. Entonces dijeron ¿a quién le damos la chamba? Ahí está Planck es un cuate bien abusado está jovenazo. Entonces le dieron la chamba a Planck para que vean. Uno cree que la gente entonces Planck recibió el trabajo y dijo ¿y ahora qué voy a hacer? Como todas las personas que le dan una chamba tampoco es que tuviera un proyecto y dijo ah ya sé voy a trabajar voy a dedicar a demostrar que Boltzmann está mal. Que la irreversibilidad es una ley no es una cuestión estadística molestaba mucho que fuera algo estadístico en la naturaleza. Ahora no. Estamos acostumbradísimos a escuchar que la probabilidad de esto y la probabilidad del otro ese era un lenguaje prohibido para los físicos en aquella época. Las cosas eran o no eran. Y entonces Planck decide tomar esto como su proyecto de investigación y dice yo voy a tratar de entender la irreversibilidad desde un punto de vista fundamental. Pero fíjense qué padre estudiaba en aquella época. Fundamental eran dos materias mecánica y electromagnetismo. Ahora tenemos que estudiar cuántica está más duro. Entonces en aquella época lo fundamental era Newton y Maxwell. y Planck dijo yo tengo que explicar todo con esto y demostrar que las leyes de la termodinámica de mi papá Clausius son las buenas. Y así es como entra en escena Max Planck. no entra. Perdón. Desde 1890 entonces dice qué problema. ¿Dónde puedo estudiar a tomar un problema que me haga ver la irreversibilidad y el contacto con la radiación y todo lo que ellos sabían? Y dijo el cuerpo negro ese es un buen problema para estudiar. Y desde 1890 empezó a estudiarlo cuando le dieron el puesto y hay muchas anécdotas muy buenas. Entonces su meta era deducir la irreversibilidad que es lo que acabo de decir con el problema del cuerpo negro usando solo mecánica y termodinámica porque no había otra cosa en el momento. Y aquí es donde entra su primera parte del genio que dice a ver todo el mundo decía yo quiero estudiar a la radiación estudiando la radiación quiero encontrar quién es Rho porque es un problema de la radiación. Pero Planck lo voltea y dice si yo tuviera un cuerpo negro y yo supiera cómo emite el cuerpo negro entonces lo que emite es la radiación es la distribución de la radiación ¿si lo ven? Entonces dice en vez de estudiar la radiación voy a estudiar a un sistema físico un sistema material. Y entonces Planck lo que hizo es suponer como buen físico teórico dijo cualquier cuerpo negro debería de emitir la misma radiación Rho por lo tanto voy a escoger un modelo de un cuerpo en el cual el cuerpo esté lleno de osciladores independientes desde entonces es lo único que sabíamos resolver el oscilador armónico ¿no? Entonces Planck pone que es un cuerpo que el cuerpo negro supone una cavidad un hoyo en un material y que el material el hoyo del material a ver déjenme ser más claros ¿cómo estudia uno el cuerpo negro? Tomen ustedes un material sólido y háganle un hoyo adentro háganle una cavidad con vacío con vacío quiere decir que no hay nada de materia excepto radiación electromagnética y entonces si lo ponen a temperatura T el cuerpo empieza a emitir y lo que emite el mismo cuerpo lo absorbe lo emite lo absorbe lo emite lo absorbe lo refleja hasta que adentro del cuerpo la radiación llega a equilibrio termodinámico con el cuerpo mismo la radiación tiene temperatura y está en equilibrio y entonces Planck lo que dijo es voy a poner voy a suponer que las paredes de la cavidad estén llenas de resortitos de osciladores armónicos y le dedicó un montón de años a estudiar el oscilador armónico con tres puntos el X tres puntos para los que saben un poquito más de esto es lo que hace de la peña en su cuántica cuántica usa el mismo modelo que era el modelo de Hertz creo que se llamaba pero eso es lo de menos él estudió le dedicó muchos años a estudiar cómo emitía un oscilador armónico y por lo tanto al emitir pierde energía ¿verdad? pues yo tengo un oscilador que está oscilando pero si tiene carga entonces se forma como un dipolo una carga positiva y negativa y entonces ese dipolo oscila emite radiación pero esa energía la pierde entonces tengo que tomar en cuenta esa energía que la pierde y claro si le llega la radiación pues eso lo hace absorberla y lo hace oscilar entonces ese era el modelo que estaba trabajando Planck y trabajó por muchos años en ese modelo de manera infructuosa excepto que aprendió un montón de estos asuntos y entonces en 1897 publicó un trabajo donde Planck dice ya resolví el problema por cierto cada vez que Planck publicaba un artículo decía ya resolví el problema tenía una arrogancia infinita y nadie le decía nada luego después él fue el editor de la revista donde se publicaron los artículos imagínense nada más el anal Enderphysik que es donde Einstein publicó sus papers también sus artículos y entonces muy orgulloso Planck primero publica un trabajo y dice aquí está la irreversibilidad no que no con mi modelo de resortitos y Boltzmann muy divertido le dice está mal tu trabajo y le señala su error y claro Planck era un tipo muy serio y era él se creía lo que hacía pero al mismo tiempo era muy serio y muy honesto y dijo ok me equivoqué no hay problema pero lo voy a resolver y lo que más le molesta pero dice ok Boltzmann le dice tienes que hacer un tratamiento estadístico la irreversibilidad y el equilibrio es estadístico o sea que quiere decir estadístico que el equilibrio es que de repente yo me puedo ir para allá pero al rato regreso no equilibrio quiere decir esto y puedo tener fluctuaciones que me saquen de equilibrio pero regreso equilibrio equilibrio es que nos estemos dando y quitando pero que en promedio tengamos lo mismo no quiere decir que siempre tenemos lo mismo no yo te doy tú me quitas ahí nos estamos dando y quitando pero llega un momento en que si lo hacemos eso muchas veces en promedio estamos balanceados eso es el equilibrio termodinámico también medio exagerado lo estoy haciendo pero y entonces primera concesión que hace Planck y dice ok es estadístico y en 1899 deduce lo que yo le llamo la fórmula crucial fíjense es una fórmula muy interesante que lo que hace es lo siguiente dice siguiendo la sugerencia de que el problema del equilibrio termodinámico entre la radiación y los osciladores del cuerpo negro es estadístico que es lo que Boltzmann le señala entonces Planck deduce esta fórmula fabulosa es una fórmula me voy a tomar tantito unos cuantos minutos no mucho a ver es que yo no veo ahí está ahí lo voy a dejar vean cuantos colores tiene es vergonzoso pero ahí se queda entonces él encontró lo siguiente fíjense del lado derecho aparece una U con una barrita esa es la energía promedio de un oscilador que está emitiendo y absorbiendo radiación de la radiación electromagnética la radiación electromagnética está en equilibrio y entonces absorbe emite absorbe emite del cuerpo y el cuerpo el oscilador absorbe emite absorbe emite bueno no el oscilador un chorro de osciladores absorben y emiten hasta que hay un promedio que quiere decir que a lo mejor un oscilador en un instante dado está emitiendo un montón y otro está absorbiendo bien poquito pero si lo hago muchas veces y lo dejo mucho tiempo llegó a un promedio entonces él encontró que la radiación que emitía el oscilador tenía que ser igual a ro o sea la energía promedio de un oscilador tenía que ser igual a ro pero ves es un factor en negro que está ahí 8 pi nu cuadrada entre c al cubo aparece la velocidad de la luz porque es un problema de electromagnetismo y ahora ese factor 8 pi cuadrada entre c 8 pi nu cuadrada entre c al cubo lo deducimos en las clases muy fácil se llama la densidad de estados es el número de modos en la radiación electromagnética con frecuencia entre nu y nu más de nu es igual a 8 pi nu cuadrada entre c al cubo si ustedes no han llevado física estadística o estados sólidos o estructuras avanzados no se preocupen lo van a ver lo que quiero resaltar es que ese factor de aquí de negro a Plan le costó muchísimo trabajo sacarlo porque las ideas atómicas cuantizadas no existían ahora es bien fácil pero le costó mucho mucho trabajo y eso lo leí en un hace rato platicábamos de García Colín ustedes quizás no sepan quién fue pero es uno de nuestros grandes próceres de la física estadística en México que falleció desafortunadamente que hace casi 5 años se hace uno viejo muy rápido hagan algo en su vida porque se va de volada no esperen no se esperen don Leopoldo como le decíamos don Leopoldo García Colín un gran físico mexicano físico estadístico escribió un librito fabuloso que se llama sobre la la teoría de los la naturaleza estadística de los cuantos en ese librito don Leopoldo nos dice las penas que pasó Planck para sacar ese 8 pino cuadrado entre ese al cubo ahí lo leí es otro de mis fuentes para este trabajo es un librito muy bonito que escribió don Leo cuando era un jovenazo ahí en los 70 en la Guamistapalapa el punto es que esta fórmula nos dice que la ro que estábamos buscando es igual a un factor 8 pino cuadrado entre ese al cubo por la energía promedio de los osciladores ok y entonces el chiste pues es calcular esa U barra que está allí el truco está en calcular esta U de NUT ok a ver y olvidarse de la radiación fíjense que eso es bien bonito como un teórico ver como alguien el problema está acá y uno lo voltee dice no si resuelvo esto resuelvo aquello ahí se ve el genio de Max Planck como un teórico entonces primer intento va primer intento 1899 vean las fechas junio de 1899 Max Planck ¿qué sabía? sabía que Bin era la ley que ajustaba el experimento ok entonces dice esa ley él creía que era correcta la había deducido un amigo de él tenía que ser correcta otro alemán dijo tenía que ser correcta porque va a andar preocupando esta ley ajusta a los experimentos es correcta y la tengo que deducir fíjense que tiene dos parámetros que no conocemos alfa y beta lo otro son frecuencias temperaturas etcétera es una fórmula muy sencilla entonces Planck crea en la termodinámica y dice fíjense si yo supiera la entropía de n osciladores en equilibrio termodinámico yo sé por la termodinámica que la derivada de la entropía con respecto a u me da el inverso de la temperatura ¿sí? y de allí yo podría calcular quién es u como función de t y meterlo en la fórmula que les presenté ahorita lo voy a hacer muy rápido lo importante es que Planck escribe esta fórmula ¿y por qué le escribió Planck? porque funcionaba es otra marca de un buen teórico no sé cómo llegar a ella pero o sea lo peor que uno puede hacer un examen a los estudiantes es decirle demuestre esto ¿sí o no? porque lo demuestran o sea cualquier estudiante que le digan demuestre esto lo demuestra la bronca es cuando le dicen hay tal resultado es más difícil ¿no? pero si le dicen llega este resultado mi experiencia es que los estudiantes saben cómo llegar a ese resultado ¿no? entonces ese es un buen teórico entonces Planck se cucharé esta fórmula y dice la entropía debería de ser esto porque si fuera eso ahí les va a ver un poquito de talacha estamos entre físicos ¿no? ah fíjense la cucharé esta fórmula dice tiene que ser esa pero se da cuenta de algo bien importante que es una función cóncava y la segunda ley de la termodinámica una manera de expresar es que la entropía debe ser una función cóncava ¿sí? eso es un resultado fundamental teórico riguroso de la entropía es una función cóncava de sus variables entonces su segunda derivada debe ser negativa y entonces eso le gusta Planck no dice ok entonces vamos a ver más o menos rápido aquí está la deducción entre comillas que hace Planck esto lo encontré en un libro de un historiador y me tardé meses porque el historiador decía y entonces esta es la entropía pero nunca decía el historiador que Planck se la había cuchareado entonces yo dije ¿cómo la sacó Planck? yo estaba intentando de deducirla horas y horas y nunca me salía hasta que después me di cuenta que no que Planck había dicho sea esa la entropía y esa es la entropía y entonces calculamos la temperatura no sé si voy al mismo ritmo que ustedes me da 1 entre t me da esa derivada la derivo y resulta ser que puedo integrar de ahí puedo despejar u está bien fácil ¿no? tengo u ahí y la despejo y me da esta fórmula que está acá y luego agarro y la meto en la fórmula crucial que me dice que tengo que multiplicarla por 8 pi nu cuadrada entre 13 al cubo y voilà me sale la fórmula de VIN entonces si sé la entropía sé la fórmula de VIN no solamente eso Planck encuentra cuánto debe de valer el coeficiente alfa que está aquí que era empírico ¿verdad? en términos de sus sus fórmulas que eso se ajustaría en el experimento le quedan dos parámetros libres para ajustar el experimento quisiera también nada más mencionarles fíjense cómo ha cambiado la vida en tan solo 100 años esto fue hace 117 años eso hace 100 años vean las matemáticas que hacía Planck Planck seguro que también sabía ecuaciones diferenciales porque ya había muchas ecuaciones diferenciales en aquella época pero no iban a cómputo no hacían perturbaciones a cuarto orden sus físicas sus matemáticas eran bien sencillas y Planck era un físico de clase mundial eso ha cambiado desafortunadamente en esta época todos los problemas fáciles ya los hicieron ellos entonces nos dejaron los difíciles estamos atorados pero esa es otra historia entonces Planck lo publica y dice ya lo resolví ahí está si esta es la entropía todavía me falta saber quién es la entropía pero denme chance y voy a deducir la entropía una tarde de estas tengo que deducir de dónde sale esa entropía es lo que le faltaba a Planck pero lo publica feliz y ya está y todo mundo contento y es cuando entra algo que en la historia nos dicen poco nos ponen a los científicos como si fuéramos pensadores que estamos sentados ahí viendo el cielo a ver hasta aquí ahora llega la idea a Newton nos lo ponen que estaba sentadito ahí que le cayó una manzana y que dijo ¡ah! la vida no puede que es no sé cuántas cosas no es cierto así no es la vida y no es de una persona por supuesto le toca a un individuo ser el que pasa la historia un individuo genial como Planck como Einstein como ellos les pasa les toca pasar a la historia porque ellos abrieron la puerta pero la puerta estaba ahí cerca y había mucha gente que lo ayudaba que se pierden en la historia y aquí es lo mismo hasta aquí estaba Planck y ahí se hubiera quedado si no ocurre lo siguiente los experimentos les dije que había una tradición bien grande en ese momento había mucho dinero y mucha actividad febril en Alemania en Berlín a unas cuantas cuadras de donde trabajaba Planck que estaban sus cuates que estaban haciendo experimentos y había cuatro personajes que nunca ustedes seguramente nunca han oído hablar de ellos y a mí siempre se me olvidan sus nombres soy un terrible yo quiero hacer el énfasis de que no nos podemos olvidar de ellos a mí se me olvidan y eran dos grupos que parece ser que entre ellos entre Lumer y Prinsheim y Rubens y Kurban no se llevaban pero ellos se llevaban con Planck los dos grupos ellos eran grupos competidores que estaban midiendo y lo interesante es que los experimentos que se habían hecho hasta esa época eran a longitud a frecuencias altas o longitudes de onda cortas y un gran avance que pudieron hacer a finales por ahí de finales de 1900 es que pudieron hacer mediciones a frecuencias muchísimo más bajas de las que habían hecho antes y la gran sorpresa fue que encontraron que la fórmula de Binn era malísima era pésima la fórmula de Binn y experimentalmente no teóricamente como dicen muchos libros chafas experimentalmente le dijeron mira lo que ajusta bien a la parte de las frecuencias bajas es una fórmula que va como A nu cuadrada a la T por T la temperatura ok esta ajusta bien que por supuesto es totalmente diferente a Binn lo padre para que vean es que el chisme es que Rubens se lo platicó en una comida el 7 de octubre echándose una cerveza le dijo oye Max ¿cómo crees que no sirve tu fórmula? ni la de Binn porque el experimento dice esto eso es cierto y Planck dijo a ver no puede ser yo ya lo había deducido y dice que desde ese día Planck dijo no a ver aquí hay algo raro tengo que encontrar la verdad ya estuvo bueno de andarle haciendo el cuento pero vean la fecha es octubre de 1900 dos meses después ya había terminado Planck le tomó dos meses claro más 10 años atrás de pensarle y darle vuelta pero el final fue rápido y nada más a manera histórica aquí está el aparatejo que les permitía filtrar frecuencias y por lo tanto ver frecuencias más altas más bajas perdón que las que se veían típicamente este está copiado de la Nalender Physique que se publicó en 1901 y entonces aquí entra la segunda parte octubre 19 de 1900 ¿por qué estas fechas? porque son las fechas en las que Planck iba a un seminario como estos y presentaba sus trabajos era el seminario de la Academia Alemana o Prusiana de Ciencias que se juntaban pues de vez en cuando y Planck ha dicho a ver les quiero platicar cómo voy entonces las fechas están registradas así esto se llama la interpolación y muchísima gente cree que esto es lo que hizo Planck porque como era un cucharero Planck ya lo vimos esta es una de las cucharas más finas que van a ver en su vida es padrísima Planck dijo a frecuencias altas la ley de bien es correcta experimentalmente es correcta entonces esta debe ser correcta en el límite de frecuencias altas a frecuencias bajas los experimentos me dicen que debe de ir como anu cuadrada t entonces debe de haber una fórmula que interpola entre las dos pero en vez de ponerse a cucharearla él hacía a ver cuál es al día no, él hizo algo muy fino dijo se dio cuenta que la entropía que debía de haber una entropía que describiera este problema y que debería de valer menos uno entre u en un límite uno entre u para que me diera a y menos a entre u cuadrada para que me diera b para que le diera b y le gustaba que tenía que ser cóncava además entonces dijo tiene que haber una entropía tal que su segunda derivada interpole entre estas dos y entonces él lo que interpoló fue la segunda derivada no interpoló la entropía y entonces dijo vamos a proponer que la segunda derivada de s con respecto a u cuadrada hace de esa forma y deja un parámetro libre que es una función de g de nu tal que fíjense si a frecuencias altas esta función se hace chiquita entonces nos queda uno entre u cuadrada y si se hace muy grande a frecuencias no al revés ¿verdad? a frecuencias altas g de nu se hace grande entonces ahora desprecio este término y me queda el otro ¿está claro? entonces dijo esa formulita esa es su cuchara pero es una cuchara a nivel de la segunda ley no es a nivel de que se pone a hacerlo ¿no? y entonces dice ok vamos a hacerla y si hace eso pues sacamos la derivada entonces fíjense es padre porque la pueden integrar ¿eh? ustedes saben integrar ustedes la integran una vez les da esta ¿sí? pero la primera derivada es el inverso de la temperatura por termo y si la vuelvo a integrar me sale no ahí ya no tengo que integrar la tengo que despejar y nos sale esa fórmula u es igual a g de nu entre g de nu gama t menos 1 que para los que conocen la fórmula de Planck ya la van a la están reconociendo que ahí está lo metemos a la fórmula crucial y nos da eso la fórmula crucial me dice tienes que multiplicar la u por 8 pi nu cuadrada entre c al cubo y eso te da ron pero la ley de Bin debe ser correcta porque eso ya lo había deducido Bin antes que quiere decir que debe ser una función debe ser nu al cubo por f entre nu entre t y siendo minimalistas si yo digo que g de nu es igual a a veces nu me sale esa fórmula me sale esta fórmula que seguramente algunos de ustedes ya reconocerán que es esta que está aquí abajo fíjense que se ve intimidante comparada con las otras pero vuelve a ver dos parámetros libres a y b entonces Planck le dice a la gente va y presenta su seminario y les dice si yo hago esto de par de interpolaciones y uso termo me da esta fórmula y Planck la presenta el 19 de octubre de 1900 en su seminario y creo que aquí la riego ahorita me regreso ahí está el 19 de octubre Planck lo reporta ante la Academia Prusiana de Ciencias y esa misma noche fíjense en el público estaba Rubens el cuate que le había dicho oye la fórmula está mal hay que hacer los experimentos y seguro que tomó notas no tomó fotos pero no traía un iPhone si no hubiera tomado toma notas y se va corriendo a su laboratorio y se pone a ajustar también no uso Excel ni nada por eso tenían que ajustar con papel milimétrico no tenían calculadoras tenían que estar la chamana es terrible que horror trabajar en esa época y entonces este va y verifica y se va de espaldas y corre al otro día y le dice a Planck le dice tu fórmula ajusta perfecto ajusta todos los datos experimentales y aquí la traigo para atrás que es esta que está que ver si la pueden ver esta es una foto original es una foto del artículo original que se publicó hasta el año siguiente los puntos experimentales ahí se ven es una forma de graficarla diferente no se preocupen pero ahí están los puntos experimentales este es Bean esta o sea así de chafa estaba Bean esta es otra de un señor que pasó a la historia ¿quién sabe quién será? Tiesen y Raleigh ya andaba por allí porque es 1900 luego vamos a hablar tanito de Raleigh al final el caso está que la fórmula de Planck ajusta no solamente a frecuencias bajas sino todos los datos experimentales pegan perfectamente sobre la curva ¿no? se lo comunica eh 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 es al otro lado ¿verdad? voy al revés espérame se lo comunica este Rubens a Planck y Planck dice una frase de esas dramáticas que uno puede decir cuando le salen bien las cosas porque si no no ¿no? ¿si? Planck dice que inicia el trabajo más extenuante de su vida ¿si? dice tenía que encontrar ahora dice ok ¿qué es lo que está bien? la entropía ¿está claro? la entropía es correcta porque si esa entropía es la entropía buena lo otro son derivar lo otro son derivadas y ya ajustar con el experimento entonces lo que Planck tiene que hacer es encontrar una deducción correcta de la entropía de la entropía de los osciladores que dé lugar a la fórmula interpolada ¿y qué creen que hace? ante la desesperación esto es fabuloso esto es lo que más me gusta de esta historia porque está desesperado Planck dice ¿de dónde voy a sacar yo una entropía? porque la termodinámica me dice que la derivada debe de ser igual a la temperatura que su segunda derivada negativa un chorro de cosas bien padre que no incrementa pero la termodinámica no me dice cuánto vale la entropía es igual que la mecánica clásica me dice F es igual a MA pero nunca me dice quién es F la F la tengo que poner yo y entonces no tenía de dónde sacar no tenía a ver no había llevado física estadística porque no se había inventado la física estadística de hecho con esto se inventa la física estadística también y entonces Planck no tenía manera de cómo calcular la entropía y en su desesperación va y dice ¿qué hubiera hecho Boltzmann? su enemigo así empezó diez años atrás ¿sí? claro con los años se fue aceptando la estadística y más adelante voy a unos comentarios finales sobre 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 Planck y entonces recurre a las ideas de Boltzmann ¿cómo lo hubiera hecho Boltzmann? ese es y si yo no sé cómo hacerlo pero Boltzmann tiene un formulazo ahí un cucharazo para sacar entropías pues déjenme usarla y no solamente eso hace un sacrilegio que ya había hecho antes Boltzmann ahorita se lo voy a decir no hago muy malos chistes en mis cursos no lo voy a hacer el día de hoy porque me pueden correr me voy a dar un hitomatazo el día de hoy pero ahí va a ver dónde voy ya me voy a hacer ah ok entonces dice yo lo que tengo que encontrar es esa U ¿verdad? ese es el punto tengo que encontrar U y entonces dice bueno vamos a suponer que tengo N osciladores de frecuencia en U y supongamos que tienen una energía total ¿quién es la U? pues es el promedio es la U total entre N ¿sí o no? ¿si está claro? todo esto ustedes lo pueden seguir perfectamente es padrísimo que uno pueda seguir estas ideas sin tener conocimientos muy profundos ¿cómo obtenemos la dependencia de la temperatura? bueno pues lo que tenemos que hacer nos dice Boltzmann nos dijo que si pudiéramos encontrar aplicar esta fórmula a la entropía entonces podemos calcular con la derivada parcial de S con respecto a U y hacer el mismo despeje de antes ¿pero quién es la W? la W es el número total de estados microscópicos de los N osciladores cuya energía total sea igual a U ¿qué quiere decir? que si yo tengo todos ustedes son los osciladores y yo tengo una energía U total para todos entonces la forma es cómo les reparto esa energía tal que la suma siempre me dé U entonces ¿de cuántas maneras puedo yo repartir la energía U mayúscula entre todos ustedes tal que siempre me dé U? ¿está claro? cuesta que se la dé todo a ella y luego todo a él y luego un cachito acá un cachito allá ¿cuántas maneras puedo hacer eso? ¿está claro? esa es la cuenta que tenía que hacer Planck y si la puede hacer pues sabe quién es W lo mete en la fórmula y el resto son derivadas ¿ok? y entonces aquí viene lo interesante aquí es donde entra la hipótesis cuántica y van a ver cómo la hipótesis cuántica entra por la puerta de atrás no es que use una idea genial que dijo ¡ah! está cuantizada no, claro que no ¿verdad? la idea entra por otro lado ¿por qué 14 12 de diciembre de 1900? porque es la fecha en que dio el seminario pero fíjense apenas habían pasado dos meses entonces ¿qué es lo que hace? ahí va también me voy a tomar cuatro minutos en esto la idea es calcular el número de maneras diferentes de repartir la energía U entre N osciladores y entonces Planck a ver la U es un continuo si es un mundo clásico la U puede ser de cuántas maneras o sea si la U la pudiera yo partir de forma infinitesimal ¿de cuántas maneras yo di yo podría repartir la energía entre todos ustedes ¿de cuántas maneras? infinita ¿ah? pero dice no, no a ver no se puede tiene que ser finita entonces lo que hago lo que hace Planck es fabuloso y parte la energía total en P pedacitos de tamaño épsilon ¿sí? y entonces en P pedacitos de tamaño épsilon donde épsilon es chiquito ¿verdad? la divido en un millón y veo de cuántas maneras puedo repartir un millón de pedacitos a ustedes ¿ah? claro lo correcto era después tomar el límite épsilon tendiendo a cero matemáticamente pero vamos a ver qué es lo que hace Planck y entonces si hace eso deduce esa fórmula esta fórmula es una fórmula clásica que es el número imagínense que tengo a ver no, si está perfecto sí si yo tomo a todos ustedes ustedes son N de esa fórmula P es el número de pelotitas rojas que yo tengo que cada una de ellas es mi energía y si veo la forma de repartirlas a ustedes es esa fórmula que está acá las pelotitas tienen que ser idénticas ¿si está claro? y les puedo dar más de una pelotita a uno de ustedes entonces es un problema clásico de ¿cómo se llama esto? de combinatoria y Planck le dedica en su paper un pedazote ¿cómo deducirla? porque no se sabía cómo si hubiera estudiado estadística y esas cosas horrorosas pero nadie estudiaba eso entonces él tuvo que ponerse a aprender estadística este cálculo ya lo había hecho Boltzmann antes entonces es muy interesante cómo este también entra la estadística a ver ¿quiénes inventaron la probabilidad de la estadística? ¿quiénes? los jugadores y los vendedores de seguros es verdad el triángulo de Pascal es el número de maneras de echar volados ¿a poco creían que estaban viendo cosas matemáticas ahí? no es cierto Fermat y Pascal estaban viendo el número de cómo le ganaban echando volados a la gente entonces la gente que usaba estadística de probabilidad eran los jugadores y los vendedores de seguros y amigos de ustedes también para que no se enojen conmigo ok entonces si tengo esa W la meto ahí y ya estuvo esto hace Planck y por supuesto tomamos el límite en que N es muy grande y resulta ser los que no lo sepan que cuando N es muy grande el logaritmo de N factorial se puede aproximar de esta fórmula se llama la fórmula de Stirling es una fórmula padrísima ¿verdad? el logaritmo de N factorial es N logaritmo de N menos N entonces hace eso y Planck llega a esa fórmula ahí multicolor de muchos colores ¿no? bien bonita y esa es la entropía de los osciladores y tiene esta fórmula y los siguientes son echarse derivadas derivamos perdón usamos termodinámica y como U es el promedio o sea fíjense que en la fórmula anterior perdón aparece en todos lados U entre N pero U entre N es la U chiquita que estábamos buscando o que estaba buscando Planck y entonces nos sale esa fórmula que depende de Épsilon lo mete en la fórmula crucial y llega esta fórmula ¿pero de quién depende? pues de la arbitrariedad de la Épsilon que escogieron ¿sí o no? porque de cuántas maneras partí la energía pues qué tan chiquito escogí Épsilon pero debe ser válida la fórmula de Bin entonces ¿cómo entra la constante H? les digo entra por la puerta de atrás entonces Planck encontró esta fórmula y nos dice la ley de Bin debe de ser correcta la ley de Bin debe de ser eso ¿sí o no? y entonces la única manera en que esa fórmula de allá sea Nú al cubo por una función de Nú entre T es si Épsilon es lineal en Nú sólo si esa forma en que partió los pedacitos los hace lineales en Nú entonces por lo tanto hace su aparición que Épsilon debe ser igual a H en Nú o sea la energía de los osciladores debe de ser igual a H por Nú para que todo cuaje esa es la H de Planck así entro ¿no? y ustedes y claro de ahí uno lo mete en la fórmula y aparece esta fórmula que está aquí esta se llama la distribución de Planck y también me tomo 30 segundos es una de las fórmulas más espectaculares que tenemos en la naturaleza porque nos explica la radiación de fondo del cosmos el cosmos tiene una radiación de fondo a 2.7 Kelvin que ajusta esta fórmula perfecta eso quiere decir que la radiación electromagnética cuando está en equilibrio obedece esta fórmula no aproximada esta y solo esta y se cree que esa radiación de fondo del universo es un remanente del Big Bang de nuestro origen ¿no? del génesis ni más ni menos perdón por ser religioso pero no puedo evitarlo ¿no? del génesis universal y de hecho ahora la materia oscura y todos estos rollos que la gente está muy divertida porque no sabemos hacer otras cosas resulta ser que le andan buscando fluctuaciones a esta y las fluctuaciones a esta fórmula son también un indicativo de que tenemos materia oscura entonces esta formulita está en la mera este en el centro de la investigación actual es fabuloso entonces ahí está Epsilon H1U ¿ustedes creen que la gente se levantó hizo la ola le aplaudió y todo a Planck? no lo más seguro es que se levantaron y se habían levantado de hombres y se dijeron otra más de Planck venga ¿no? no nadie citó su trabajo en 5 años pasaron 5 años para que una persona hiciera referencia a este trabajo ¿quién creen que fue? Albert Einstein en 1905 espectacularmente ¿verdad? entonces no crean que fue un éxito literario en el momento sin embargo veamos algo histórico padre entonces así entro H ahora déjenme platicar un poquito tengo 5 minutos o unos 4 minutos no sé cuánto me dé pati y para platicar un poquito de la trascendencia entonces le hizo este trabajo ahí está H así es como entra fíjense ahorita los comentarios finales antes de eso déjenme una parte histórica que es muy bonito este es el artículo original si alguien sabe alemán debería de traducir no lo saben que muchos de sus trabajos no están traducidos al español es vergonzoso ni al inglés siquiera entonces les quiero mostrar en este artículo estas fórmulas vean la fórmula 12 la fórmula 12 es la fórmula de Planck que usamos el día de hoy excepto que él usa teta por temperatura todavía mucha gente usa teta en vez de T por temperatura es antiguo cuando yo empecé a estudiar termo todavía se usaba teta como la temperatura empírica le decíamos ya no ahora usamos T nada más entonces ahí está la fórmula de Planck y quiero hacerles ver que aparecen dos constantes aparecen dos constantes H que es la constante de proporcionalidad y la otra que es K entonces comentarios finales la primera es ¿por qué Planck no tomó el límite épsilon tendiendo a cero? lo honesto era eso ¿no? tomar épsilon tendiendo a cero P a infinito tal que el producto P por épsilon me da U pero ¿por qué no toma el límite épsilon tendiendo a cero? pues porque si lo toma se cae la fórmula ¿no? evidentemente si lo hubiera tomado la fórmula de frecuencias hubiera hallado la fórmula de frecuencias que no ajusta todo el espectro es decir se le cae el ajuste con el experimento entonces él deja la H allí y aquí hay una cuestión histórica la expresión a bajas frecuencias se le conoce la fórmula de Raleigh de Raleigh-Ginns y no es claro si Planck la conocía pero si no no la quiso usar porque se le echaba a perder el experimento y mucha gente dice que esto se sabía que se sabía la de Bin y que Planck interpoló eso es falso como acabamos de ver fue el experimento el que le hizo ver a Planck las cosas la fórmula de Gins realmente fue un trabajo que publicó criticando a Planck diciéndole Planck debe tomar el límite H tendiendo a cero no se vale dejarlo así ¿no? lo correcto es ¿por qué dejar una H allí? si él lo partió en pedacitos para contar pero ya que contó pues toma usted el límite sea honesto pero no lo tomó evidentemente porque si lo toma pues iba a estar en contra del experimento ¿no? y aquí viene algo interesante Planck dijo no, 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 no está bien ¿por qué? pues porque te va con el experimento de verdad y Planck creía fíjense que interesante Planck creía que H se podía deducir que era un problema como salió de la radiación electromagnética pensó que era una que tenía un significado en la teoría de la radiación electromagnética y Planck llegó hasta 1930 y tantos creyendo esto y él dice yo sé que la gente se burlaba de mí ¿por qué? porque decían si descubrió la cuántica y no lo quiere aceptar hombre ahora sabemos que la constante H no tiene explicación igual que C de la luz no tiene explicación la naturaleza nos dice eso vale se acabó es una constante fundamental de la naturaleza así es como la conocemos ahora a lo mejor dentro de 500 años se van a reír de nosotros pero en este momento es una constante fundamental de la naturaleza y Planck no aceptó eso sino hasta por ahí de 1930 y tantos y él decía ¿qué me importa que la gente se ría de mí? todo esto me ha ayudado a tratar de entender lo que descubrí él era un cuate muy serio obviamente y entonces él trató de encontrar una explicación a H igual que Newton creía que su G tenía explicación y ahora también sabemos que no tiene explicación entonces no estaba solo en este asunto entonces aquí está tardó muchos años en reconocer que había descubierto la mecánica cuántica y que es irreconciliable con la clásica sin embargo no crean que Planck fue tan ahí se quedó y dijo ahí está la fórmula y acabé no ¿qué hace un buen físico cuando descubre algo nuevo? dice ¿qué me predice? ¿qué otras cosas me explica? porque cada vez que yo tengo un buen resultado quiere decir que ese debe servirme para saber otras cosas y Planck lo hizo en el mismo artículo y ahí les va en el mismo artículo Planck fíjense encuentra que la constante H que aparece por primera vez en la historia que se llama la constante de Planck vale eso 6.55 por 10 a la menos 27 Erg por segundo y encuentra otra constante K que es 1.346 por 10 a la menos 16 Erg entre Kelvin decimos ahora esas dos constantes aquí aparecen por primera vez en la historia yo esa K la utilicé en frente de la fórmula de Boltzmann pero era otra era una que está aquí abajo y entonces estos resultados fíjense nada más de manera moderna K es 1.38 por 10 a la menos 16 él encontró 1.37 35 perdón y H 6.63 y él encontró 6.55 eso no es que Planck era muy bueno ¿quiénes eran muy buenos? los experimentos eran de primera clase los experimentos con los que Planck estaba enfrentándose entonces él no lo hizo solito necesitó toda esta si hubiera vivido iba a decir yo en Timbuktu pero seamos más si hubiera vivido este ¿en dónde les gusta? ¿a quién insulto? en Mazatlán yo nací en Mazatlán si hubiera vivido en Mazatlán nunca hubiera descubierto esto están de acuerdo porque no había los experimentos en Mazatlán eso es lo que es importante Dios mío esto sí es grave qué barbaridad ¿por qué hace esto? ¿ya ven? ya debo terminar perdónen ya voy a terminar ¿dónde voy? ahí está entonces ¿qué hizo Planck? Planck encuentra esas dos constantes del experimento y dijo ah pero espérense espérense se sabía que la constante universal de los gases R se conocía la constante universal de los gases y se conocía y él conocía K entonces él dedujo por primera vez y lo yo mejor acá que la constante universal de los gases que se conocía muy bien era igual al número de abogadro por su K por lo tanto despejó el número de abogadro no se conocía el número de abogadro era todo un debate que tenía 40 años de cuánto valía el número de abogadro y Planck lo saca y miren lo que le sale a Planck 6.175 ahora sabemos que 6.022 bueno este número es mucho mejor que el que se usó por mucho tiempo y la gente no lo usaba porque no pelaban este artículo no solamente eso una vez que tuvo el número de abogadro hay otra constante que se llama la constante de Faraday en la electrólisis que es igual a la constante de Faraday es igual si no me equivoco al número de abogadro por E al cuadrado la carga del electrón y calcula la carga del electrón y le sale 4.69 comparada con la correcta que es 4.80 no en Coulombs sino en unidades electrostáticas de carga en CGS entonces fíjense que hay números tan buenos de hecho los números que se usaban les digo por 10 años después la gente se usaba usando basura de números de estos el famoso perrán que él calculó el número de abogadro le salió 7 no 6 por 10 a la 23 y le salió 7 porque él creía que era 7 él estaba aferrado en todo cuchario para que le diera 7 así somos los humanos entonces él encontró esto y lo publica dice a ver mi fórmula tiene que tener algo de cierto porque sale todo esto que está acá y bueno podríamos seguir más pero ya quiero terminar ya tomó mucho de su tiempo déjeme terminar con unos comentarios aquí dice Planck un revolucionario renuente eso se lo copié eso no son palabras mías se lo copié descaradamente a Emilio Segre porque él así le llama le llama a reluctant revolutionary Planck no quería ser revolucionario él quería entender un problema pero se encuentra con la piedra filosofal en el camino nos abre la puerta y sin embargo no es tan cierto el hijo de Planck platica que cuando él estaba chiquito lo sacaba a caminar su papá y a dar la vuelta por el parque y que le dijo hijo acabo de descubrir algo grandioso o sea él sabía que había encontrado algo grande pero él actuaba muy cool como si no, no pasa nada así somos sin embargo 30 años después en sus reminiscencias Planck nos platica lo siguiente Planck describe esos días como un acto de desesperación había luchado por el problema por 6 años sin éxito sabía que era de importancia fundamental para la física yo conocía la fórmula que reproducía la distribución de energía en el espectro normal una interpretación teórica tenía que ser hallada a cualquier costo por alto que fuera sin embargo vean que padre la siguiente frase se describe a sí mismo capaz de sacrificar todas sus convicciones o sea usó qué horror probabilidad estadística usó tuve que hacerle caso a 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 un enemigo muy fuerte llamado ser melo un señor ser melo estuvo atacó mucho a volksman lo que no dice la historia es que ser melo era estudiante de plank entonces plank lo mandaba que le que le hiciera cosas no sé pero pero eran enemigos entonces él tuvo que sacrificar sus convicciones dice excepto algo que nunca voy a sacrificar son las leyes de la termodinámica que pasó entonces cuando halló que la hipótesis de los cuantos de la energía era la salvación la consideró al principio dice una suposición meramente formal y no le di demasiada atención excepto por lo siguiente tenía que encontrar un resultado positivo bajo cualquier circunstancia y a cualquier costo pero tenía que valerse las leyes de la termodinámica y fue su guía y si ustedes leen los artículos de Einstein excepto el de la relatividad especial todos los demás están salpicados de termodinámica ¿por qué la termodinámica? porque la termodinámica tiene un chorro de son leyes generales que uno cree que deben de valerse no nos da detalles pero nos dice hay ciertas cosas que son imposibles hay ciertas cosas que son posibles y entonces si uno la utiliza como guía por ejemplo ahora si uno encuentra una teoría que la ley de la conservación de la energía que la energía no se conserva en el proceso uno dice no sirve tírala y una de esas no se conserva pero no hemos encontrado nada que no se conserve entonces es una guía lo mismo la segunda ley de la termodinámica tiene que obedecerse en los cuerpos macroscópicos y entonces nada más para terminar les platico una anécdota bueno no una anécdota quiero siempre hago un comentario que no me arrepiento de hacerlo pero ni modo y es que es importante por la historia o sea Planck de esta manera abrió la puerta el siguiente que la volvió a abrir fue Einstein en 1905 y 1906 y el siguiente fue quien en 1913 a ver como anda su historia Bohr Niels Bohr en 1913 también usó H para explicar el absurdo de los experimentos que estaba viendo Rutherford en su laboratorio y del resto es historia entonces no crean que fue inmediato a la gente le costó mucho trabajo el día de hoy en este momento está ocurriendo un un coloquio seminario aquí en la Ignacio Chávez en la sala que está por el por el otro lado de la UNAM en la que está Luis de la Peña con sus cuates discutiendo sobre los fundamentos de la cuántica 117 años después y probablemente pasen muchos vamos a seguir discutiendo todo lo que nos trajo esta H entonces es interesante como desde el principio causó problemas a la gente entenderla pero nada más para terminar ahora sí están las últimas frases que quiero decir al respecto sobre Planck como sobre su persona Planck es bien interesante tiene un librito de la Dover que deben de comprar porque Planck se transformó se hizo un converso yo siendo católico toda su vida increíblemente católico o sea de hecho de manera moderna uno dice ¿cómo es posible que fuera tan católico ese señor? pero él era muy católico pero desde el punto de vista científico Planck se volvió super atomista o sea él empezó con una idea en contra del atomismo y termina siendo un super atomista y diciendo que la irreversibilidad son los átomos el hecho de que tengamos un montón de átomos alrededor son los que causan la irreversibilidad tiene unos trabajos padrísimos Planck como se transformó y desde el punto de vista personal tuvo una vida muy dura Planck porque en la primera guerra mundial se le murieron unos hijos ahí en la guerra un par de hijas creo que fallecieron en parto las condiciones estaban muy malas y luego después vino el nazismo y él no fue nazi eso sí está bien claro a Heisenberg lo tienen ahí medio acusado de que está manchado en la historia Heisenberg ¿verdad? porque probablemente era más nazi de lo que él después pretendió decir que no era pero Planck no lo fue Planck él se quedó era un patriota alemán no se salió de Alemania aguantó las dos guerras allá adentro y de hecho hay una historia muy triste que uno de sus hijos estuvo en el complot para matar a Hitler y claro no lo mataron a Hitler y mataron al hijo la SS lo agarró y lo ejecutó junto con todos los demás y la última historia que se me hace triste pero bueno dice un poco que así como era Planck y todo es que platican que cuando terminó el bombardeo de Berlín estaba todo destruido Berlín y que una persona un estudiante o alguien vio a Planck caminando entre todos un señor de 90 años 80 y tantos años caminando ahí entre todo el mundo y dijo ah es el profesor Planck entonces fueron por él lo trajeron lo apapacharon le dieron un poquito de sopa caliente y todo y entonces en 1800 le faltaban creo que un año un año faltaba algo así para que cumpliera 90 años entonces le habían organizado un evento grande estaban organizándole un evento grande pues ya era Planck eran 1940 y tantos y falleció Planck o sea no tuvo su fiesta finalmente entonces así le tocó a Planck yo creo que es un personaje medio mal entendido en muchos sentidos y en otros pues todos los institutos de Alemania de investigación se llaman Max Planck entonces quiere decir que no es para tanto bueno muchas gracias con esto termino aplausos 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 tenemos tiempo para dos preguntas que le quieran hacer a Victor a ver como por la letra H ah si lo de la letra H esto que voy a decir puede ser una total ¿cómo se llama? una historia espuria una explicación espuria pero está muy padre me la dijo un colega que se llama François Lebrás que es profesor está en la UNAM él es investigador en Cuernavaca en Ciencias Físicas y a veces viene acá y da unos cursos muy padres él es buenísimo de hecho él me dio un texto sobre Planck bien padre y me platicó la historia él como buen suizo habla 18 idiomas bueno no sé pero una cosa así y él habla alemán perfecto francés perfecto y yo le dije oye tú sabes algo me dice sí me dice hay una explicación y él se re dice no sé si sea cierta pero suena muy padre metió dos constantes K y H K es obvia es constant en alemán constante se escribe como si nosotros decimos C pues ellos ponen K los alemanes entonces es obvia es una constante K y H me dice que H es muy chiquita y entonces ustedes todavía cuando les enseñan cálculo les han enseñado que la derivada es F de X más H menos F de X entre H esa fórmula se usaba desde entonces es como ahora usamos Epsilon como chiquita la palabra usamos Epsilon y que él usó H porque H era como denotar un número chiquito a lo mejor es puro cuento pero suena padrísima esa es una explicación bueno lo que me di cuenta en la presentación es que utilizó principalmente este plan lo de Bosman de que la entropía era igual a K por ahí pero bueno yo después he leído algunos libros en donde utilizan un mecanismo igual para la ecuación de Schrodinger pero en vez de tener entropía tienen la acción y tienen este justamente un K o logaritmo de en este caso sería la función de onda o sea utilizan el mismo artilugio pero este para la ecuación de Schrodinger creo que si te refieres a una como una versión hidrodinámica si bueno podría si en una versión hidrodinámica de la ecuación de Schrodinger sale un logaritmo de la función de onda o de la o de la magnitud de la función de onda creo puede ser una mera coincidencia es el inverso de la de la E entonces el logaritmo está por todos lados no me queda claro que que fuera este que hay una relación cercana aunque tendría que ver el texto la verdad no lo he visto si el libro justamente está aquí es de mecánica de Yepes eso es los últimos ah de Yepes ah ok lo vamos a conseguir para verlo si más bien mi pregunta va más referiendo que si tú puedes conectar la acción con la entropía hay un esfuerzo por conectar cuestiones como la acción y la entropía por ciertas fórmulas en la física estadística porque el inverso a ver el inverso del logaritmo es la exponencial entonces el número de estados es E a algo y hay muchas fórmulas la evolución temporal de la ecuación de Schrödinger está dada como E al hamiltoniano entonces mucha gente ha hecho ese tipo de conexiones formales pero no creo que sean más allá de formalidades y claro son muy útiles para hacer cálculos pero sí ¿ya nada más? ya no dijo el nombre del libro el del final el de la Dover el de la Dover se llama la autobiografía científica de Planck ahí en el segundo piso del edificio de física lo venden si se lo piden al señor que vende las cosas de Dover yo ahí lo compré es un librito muy bonito y además he hecho unos rollos a ver para los que se quedaron y a mí me llama mucho la atención la religiosidad de Planck porque como que nosotros crecimos de que uno de que la existencia de Dios no es necesaria o sea no quiero tomar ninguna postura simplemente es una discusión abierta filosófica creo yo un poquito y tomamos de que la existencia de Dios como que de alguna manera la podemos demostrar que no existe por la ciencia no lo hace ver pero es muy interesante leer a Planck que al revés él da argumentos totalmente al revés que es Dios el que se está manifestando de esta manera es fascinante y cuidado porque el mundo da vueltas estamos entrando en una época de mucho fanatismo eso ustedes lo notan hay muchísimo fanatismo ahorita en el mundo me decía un amigo que con las redes sociales ustedes consiguen 10 mil firmas para algo y hacen lo que quieren y sí yo creo que estamos entrando en una época ahí está Trump estamos entrando en una época es bien chistoso las cosas la historia da vueltas entonces ustedes leen a Planck y leenlo con ingenuidad no lo critiquen es muy religioso y él está convencido que es Dios el que se está expresando a través de todo esto y claro como que años después yo crecí en las universidades de que es sacrilegio hablar de Dios ¿no? ¿si o no? ¿verdad? o sea si alguien quiere venir a una charla en el Congreso Nacional de Física a un colega se le ocurrió llevar un sacerdote y estuvo bueno muchísima gente estaba furiosa furiosa de que hubiera un sacerdote en nuestra reunión de Física yo digo ¿por qué? hay que ser abiertos ¿no? o sea ¿qué tiene? cada quien ¿no? pero lean a Planck a mí me sorprendió mucho que es religioso como tantos científicos en otra época eran religiosos no él es bien clavado es súper religioso es sorprende sorprende ¿verdad? desde una perspectiva más moderna sorprende a alguien así pero era un gran pensador entonces hay que darle un poquito de beneficio de la duda se llama entonces se llama la autobiografía científica de Planck si mal no recuerdo científica autobiografía ¿está en inglés? ya nada más bueno muchas gracias doctor mil gracias gracias gracias